platense 0 river 1 y el millonario gana en un partido de dos caras frente al calamar un partido de dos caras porque el primer tiempo ha sido muy diferente al segundo se ha visto un platense con unas intenciones en el primer tiempo con otras en el segundo tiempo y lo mismo en el caso de river tanto en cuanto a posicionamiento juego intensidad y ya voy a entrar a analizar un platense que salió en el primer tiempo a defenderse a intentar tapar un poco la salida de river que no pueda conectar de tres cuartos de cancha para adelante y eso provocó que river muchas veces juegue mucho más directo y no tanto pausado y busque muchos pases en profundidad a la espalda de la defensa y platense lo estaba sufriendo por algunos momentos y dejó jugar demasiado a river no lo intimidó en el primer tiempo y eso permitió de que river juegue con mucha más comodidad en la salida si bien por momentos como dije trataba de apretar lo platense en el momento donde river pasaba a mitad de cancha ahí ya platense replegaba y se metía en su propia mitad de campo y river que buscaba mucho a de la cruz buscaba mucho a carrascal que fueron de los más participativos en river en el primer tiempo también matíos suárez y sobre todo en el costado izquierdo con archileri que atacó bastante en ese primer tiempo cerca de esa zona por la izquierda al centro izquierda vino una falta que termina pateando de la cruz al arco un tiro libre que pegó en el palo y estuvo cerca river ahí de marcar el primero al principio del partido encuentra el primer gol river con gol de matías suárez al minuto 9 en una jugada donde el propio matías suárez baja a mitad de cancha recibir un error que considero más que nada táctico o de posicionamiento porque ahí es donde tienen que estar los medios campistas para manejar la pelota y no obligar al delantero a bajar a recibir es cierto que matías suárez es un jugador que le gusta recibir tocar pero claro bajo casi hasta la zona de línea defensiva para recibir luego river pierde la pelota por un momento la recupera de la cruz matías suárez se manda al ataque y de la cruz recupera la pelota hace una buena jugada individual mete un pase excelente en profundidad a la espalda de defensa para que aparezca matías suárez define cruzado frente a de olivera y mete un muy buen gol para el 0-1 de river y platense con ese 0-1 mantuvo el plan de defenderse de tratar de tapar a los mediocampistas de river se veía todo el tiempo a lamberti abogado y a todo platense tratando de tapar a river y que no se sienta muy cómodo y river estaba más intenso en el partido se notaba esa diferencia de nivel físico y futbolístico entre ambos equipos pero no aprovechó le faltó contundencia algo que vengo criticando mucho en river un ejemplo claro es en una jugada en donde matías suárez el adan gileri tira el centro y carrascal se pierde un gol increíble y hablando del partido en sí jugó vega pero fue de despedida se fue al minuto 9 inmediatamente luego del gol de river y también en ese mismo momento se fue borré del partido parece que por una molestia por alguna lesión entró en su lugar julian álvarez pero el joven no estuvo tan metido en el partido en river y sobre todo river atacaba el costado izquierdo la derecha no lo usaba tanto pero poco a poco empezó a aparecer vivo con algunas jugadas termina siendo amonestado en una falta que comete y platense lo poco que atacaba era sobre todo con sinisterra el número 11 que generó algunas jugadas de peligro algunas faltas que recibió tuvo platense un gol que era el empate pero era fuera de juego una pelota que se le escapa armani y alguno podría decir un error grave de armani pero en esta para mí es más por el campo de juego porque era un campo de juego difícil para los arqueros por cómo picaba la pelota se le termina escapando una pelota que es un error pero insisto también condicionado por cómo estaba el campo de juego hace el gol platense pero insisto esa jugada de pelota parada venía de un upside en este caso si era upside a diferencia del gol por ejemplo que le hace de prueba river pero no conectó mucho con la pelota platense realmente en cuanto a la posesión era todo el river el primer tiempo y generó no tantas situaciones pero sí lo suficiente como para ir ganando con una buena diferencia y no aprovechó la condundencia algo que como dije antes le viene faltando y pesando a river en este último tiempo y si river hubiera sido condundente en el primer tiempo el segundo tiempo que se dio no se hubiera dado porque ya hubiese sido un partido completamente liquidado y en el segundo tiempo se vio un river que si bien atacó y generó alguna situación con fontana con matías suele de cabeza que tapa muy bien olivera también una con para vecino que entró en el segundo tiempo y otra tapada muy buena de olivera rivera atacó muy poco en el segundo tiempo le costó manejar la pelota cambió el esquema porque entra para vecino en lugar de vigo pinola se lesiona en el segundo tiempo entra en su lugar martínez ex defensa y justicia entra también para de la debut en river entra fontana como lo comenté recién y en platense se vio un equipo mucho más atrevido intentando jugar mucho más y fue de menos a más porque al principio le costó entrar en el partido más allá de que tenía las intenciones y poco a poco lo fue incomodando más y más arriba empezó a jugar mucho más lambert y bogado jugó un excelente segundo tiempo tisera y jersey le entraron bastante bien ejercer con algunos centros y river lo estaba empezando a sufrir el partido le costaba no sólo defenderse en cuanto a repliegue sino en defenderse con la pelota y platense iba de menos a más empezó a manejar con más calidad la pelota generó no tantas situaciones pero sí lo suficiente como para intentar empatar el partido un desmarque bueno de curuchet que tapa muy bien armani a la jugada siguiente viene un córner que cabecea recalde y tapa excelente armani y platense genera mucho juego por los costados con mucha participación de bogado abriendo mucho la cancha con varios desmarques que empezó a complicar a la defensa de river que no la estaba pasando bien y un platense que estuvo más intenso en el segundo tiempo river estaba parado de contra pero no porque river eligió jugar así porque platense lo forzó porque lo fue empujando a river y no lo dejó jugar en el segundo tiempo prácticamente eso también es un mérito del equipo local pero el partido lo termina ganando river por ese gol de matías suárez al comienzo y es un triunfo importante para river porque tiene 6 puntos de 9 platense tiene 3 puntos de 3 recordemos que hace una semana le ganó argentinos juniors y tiene un partido menos que el resto de equipos así que este es mi análisis del platense 0 river 1 si querés opinar si querés comentar de este partido ponernos en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego